Al cierre de las actividades del ciclo escolar 2014-2015, la Coordinación de Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública del Estado realizará demostraciones de conocimientos que adquirieron un total de 29,119 alumnos de educación básica a quienes impartieron asignaturas a través del uso de herramientas tecnológicas. El coordinador Alfredo Ramírez Miscuad señaló que el miércoles 10 de junio se desarrollará una demostración en Chautempan. Tener el día miércoles una demostración en la escuela secundaria, en la escuela telesecundaria de Ignacio de San Pedro Muñoz, municipio de Chautempan. Es el que decíamos de nueve, más o menos estamos llevándonos a doce horas. ¿En qué consisten estas demostraciones? Aquí invitamos a los padres de familia que vean qué es lo que estamos aprendiendo, están aprendiendo sus hijos con los recursos que tenemos de las aulas de medios. Vemos y nos estamos basándonos a plan y programas de estudio. Las demostraciones contemplan temáticas del plan de estudios con la utilización de computadoras, tabletas, electrónicas y programas virtuales. Que ven en el primer bloque, que se ve en el segundo bloque, tercero y así sucesivamente, ya sea tanto en preescolar, en primaria y en telesecundaria. Los alumnos precisamente vamos haciendo manipular, que manipulen esa máquina, que la exploren, que vean, descarguen, cómo se copia, cómo se pega. Ya sea con sonido, con traslaciones que hacen en todo el instrumento que tiene la computadora. Los padres es lo que, vuelvo a repetirle, es lo que nuestra intención es que vean qué se está haciendo por los alumnos o la educación a nivel del Estado. El coordinador dijo que durante junio se realizarán diversas demostraciones escolares. Estamos pretendiendo hacer unas 14 a 15 por zonas. Hay algunas zonas que no es, no ahora sin por el tiempo, no nos dieron cavidad a realizarlas. Otros compañeros los han realizado en escuela, por escuelas individuales. Pero aquí la intención de la coordinación de educación conjuntamente con todos mis compañeros es de que la hagamos por zona. Para mayor información sobre las demostraciones escolares que realizará la Coordinación de Educación Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública del Estado, marquen al 012464623600. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias. Con información de la Secretaría de Educación Pública del Estado,